Eduardo está mirando, pido por favor, no tenemos ningún San Martín en Primera por ejemplo en la segunda categoría con San Martín de Tucumán pero vamos a compartir porque hoy va a arrancar la fecha número 11, la undécima de la Liga Profesional de Fútbol con dos partidos que van a jugar, ahí estamos viendo imágenes de la Academia, de Gustavo Costas que en su último enfrentamiento perdió como local frente a gimnasia por un dando contra cero en la anterior jugando local contra Unión ganó de manera angustiante, 2 a 1 la verdad que no viene bien Racing pero ganó en Chile por Copa Sudamericana frente a Guachipato 2 a 0 con un Maravilla Martínez reencontrándose con el gol después de cuatro partidos sin convertir, con un Juan Farquintero que entró un par de minutos y marcó un gol de penal, tratando de encontrar un poco de armonía porque en un par de semanas Racing será local frente a Independiente en el Clásico de Avellaneda para esta fecha contra Newell's hoy no lo va a tener a Maravilla Martínez que por querer hacerse amonestar en el partido contra gimnasia se le fue la patita y lo expulsaron igual le dio una fecha de superación generalmente por Roja Directa son dos fechas a Maravilla Martínez dieron una con lo cual estaría jugando el Clásico de Avellaneda dejaste blanco con la noticia vamos a compartir la placa con los partidos que van a jugarse durante esta fecha Platense ante Barracas hoy en Vicente López desde las 7 de la tarde y a las 9 de la noche Newell's en un clima erraricido porque Newell's viene de perder el Clásico contra Central hay mucha presión para con el plantel del Gallego Méndez va a recibir a Racing vamos a ver lo que va a pasar mañana voy a estar en la Fortaleza Granate para Lanús contra Central Córdoba a la misma hora en realidad 15 a 30 tienen que jugar media hora más tarde Independiente contra Central atención con la cancha independiente atención porque se acaba de ir del fiscal que estaba investigando a ver el fiscal de turno que tuvo que ir al Libertador de América a raíz de unas denuncias e imágenes que se vieron de desprendimiento de tribuna por dos partidos consecutivos y va a tomar la decisión en cualquier momento hay versiones que indican que el fiscal está muy firme en clausurar y hay versiones que indican desde el club que el partido se juega normalmente con la tribuna afectada incluida después veremos no, tiene responsabilidad, tiene que enclausurar veremos que pasa no, Damián sí ¿qué se ponen en vigilantes esto? no te dejé prepotear se te ponen en vigilantes los dos que tienen que tomar determinaciones 5 y media de la tarde van a estar jugando gimnasia contra River a las 20 horas Talleres Independiente Rivadavia y a las 20 horas también de mañana Vélez Instituto nos vamos al domingo 14.30 van a jugar Boca y San Lorenzo Atlético Tucumán va a recibir estudiantes desde las 5 de la tarde a esa hora Sarmiento jugará ante Tigre y Huracán el líder del campeonato recibirá Belgrano desde las 20.30 la fecha se cierra el lunes con tres partidos 18.45 Gode Cruz Riestra a la misma hora Unión Argentinos y a las 9 de la noche Defensa y Justicia Banfield muy bien